también quisiera decir que pues estamos viendo en una jungla de emociones, o sea que de la jungla de las emociones ahorita nadie se salva, nunca ya me atrevo a decir casi ahora sí que a todos los que me están ahorita viendo o escuchando, nunca nadie antes había convivido tanto con su familia como ahorita, estamos ahora sí que juntos y revueltos, entonces por eso le llamo yo la jungla de las emociones porque está la jirafa con el conejo, con el león, con el tigre, todos así pasamos por el pasillo y nos rugimos y nos metemos a un arañón y estamos muy muy de cerca, personas muy diversas conviviendo íntima e intensamente, distintas edades, temperamentos, generaciones, el callado con el platicador, el que le gusta la música y con el que goza el silencio, el acomedido con el que es así un poco más aletargado, el simpático con el serio, entonces creo que todo esto nos nos aporta inmensas oportunidades de aprendizajes y de enriquecimiento. Es el momento de sacar la casta y decir es el tiempo de la familia, de veras, de honrar la familia y decir, o sea, aquí estamos todos para uno y uno para todos y pues hacer alarde de paciencia, de prudencia, de empatía, de solidaridad, de comprensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!